Hola, hoy en Estatus hablaremos de Icarus, nuestra casa productora que cumple 34 años ahora en febrero y para ello le pedí ayuda a Carla Iberia Sánchez. Veamos. Hola amigos de Estatus, me da mucho gusto saludarles y es un honor para mí estar en una oficina en el sur de la ciudad con Alejandro Ramos y yo opino que esta entrevista debería de ser mucho más larga Alejandro y dividirla en dos partes porque yo creo que una vida de trabajo, porque ha sido real de trabajo, no puede reducirte a 10 o 12 minutos reducirse la historia de todo un equipo de 30 personas que día a día trabajan por la publicidad ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, te agradezco muchísimo tu tiempo Carla Muchas gracias Alejandro. Fíjate que hay un escritor que dice, empieza como yo cuando era niño y luego dice, bueno esos son detalles que solo a Freud le interesarían pero realmente me gustaría que me dijeras cuál es tu primera memoria relacionada con los comerciales y con la publicidad que no con la comunicación y las noticias. Yo cuando empecé a relacionarme con la tele, yo creo que iba en la primaria o por ahí mi mamá era como hermana de Ofelia Gilmain, vinieron juntas en el barco de España y yo empecé a ir a comer a casa de Ofelia Gilmain y veía las unidades móviles y veía cómo estaban grabando y veía ahí a este Paco Malgesto y el programa este de Visitando a las Estrellas y ahí yo veía que ya había marcas, ahí ya estaban las marcas, ahí ya estaban presentes yo desde ese entonces dije, yo me quiero dedicar a la tele, yo quiero ser productor, yo quiero estar cerca de las cámaras y la industria mexicana, cuál es su futuro, quédense conmigo, los invito a que viajemos hasta ese lugar llamado México Escenario 21 ¿Y de Jesús Tapia que aprendiste? Pues todo lo de la tele, él fue mi mentor, él me invitó a que fuera socio de Icarus cuando se creó Icarus y de ahí empezó mi relación con Icarus gracias a Chucho Tapia, él era director de producción de noticieros del Canal 13 con él fui al Mundial de España 82 también a trabajar y durante muchos años, cerca de 8 o 10 años yo fui su asistente y le aprendí todo, él me enseñó a dirigir cámaras Yo conozco la historia desde que empezó con Memo Zubiarur, con Icarus tenían muchísimas cosas en su cabeza, producir programas de televisión, producir comerciales crecieron, arrancaron y Alejandro ha hecho una labor más importante de lo que todo el mundo cree Qué bueno que continúan con nosotros en este espacio donde les presentamos una probadita del amplio mundo del deporte Consisten tres saltos en competencia, tres saltos en el cual cuenta el mejor de los tres se mide de la rampa al punto donde cae Junto con otros socios que yo tenía en el 81, decidimos ponerle Icarus por el dios de la mitología griega Icarus es el hijo de Dédalo y le pusieron alas con cera y se las pegaron con cera y le dijeron que no volara muy alto porque con el calor se le iban a derretir y se iba a caer nosotros ahí la llevamos todavía, no hemos volado muy alto para que no suceda ningún... Pero la moraleja es esta, la moraleja es controlar tu propio vuelo, ¿es esa? Sí, yo creo que nunca te subas al ladrillo, yo creo que yo mismo también en alguna ocasión me he subido al ladrillo pero que no te subas al ladrillo y que no sientas que ya sabes y que no sientas que ya la hiciste y que ya estás en el lugar creo que siempre puedes tener un mejor lugar y siempre puedes dar muchas mejores cosas En este negocio en el que estamos, cada año salen 25 casas productoras nuevas porque una casa productora en estos tiempos es un señor que va y alquila equipos en otro lado o sea, es una casa productora una casa productora actualmente es alguien que tiene un contacto con un amigo y le dice yo te produzco los comerciales y entonces va y alquila todo ese es uno de los dos tipos de casa productora que hay actualmente y el otro tipo de casa productora que hay actualmente es el de la empresa que tiene su hijita que estudió en la Ibero Comunicación y entonces le dice papi pues yo te hago los comerciales porque yo sé de esto entonces pues cuando una casa productora tiene 34 años en el mercado además de que lo que yo tengo que decir es para nosotros Icaro se ha convertido como la bocina de Televisa Las productoras que tienen más permanencia son aquellas que tienen una personalidad fuerte atrás del concepto alguien que les da continuidad y que no va a estar picando aquí picando allá y haciendo cositas de cambio de giro y cosas por el estilo sino que está convencido que la producción es su estilo de vida, es su negocio, es su empresa, es su manera de transmitir el conocimiento y el cariño a la profesión Si nos ponemos a ver, las productoras han nacido, crecido y muerto pero Icarus ha crecido, se ha transformado y está viviendo y se sigue transformando Estaba pensando yo que es muy complicado cuando tú vienes una productora muy tradicional con las nuevas plataformas que existen, con la nueva sangre que viene de tecnología con la nueva situación, el que vaya teniendo este dinamismo y este cambio pues es evidente que Icarus ha encontrado perfectamente lo que es el hecho de que no se ha crecido que no se ha crecido cuando llegan a la nueva madre, las producciones depresiones no se han crecido porque a las largas de la tierra se están creciendo con la nueva relación en la pequeña pequeña, la misma Asia que alvenen las portillas de la multitudếcule que quiere decir que aquí está viviendo que hay una variedadera del mundo y el que va a estar productora ¿Qué es Icarus? Hay mayores márgenes para la calidad de la producción. Si quieres saber qué está pasando, tienes que botar a ver ahí. Es muy difícil que encuentre otra casa productora que se maneje con esos parámetros de calidad. Y eso es lo que Alejandro le ha impreso como sello a la empresa. Y creo yo que ese es en buena medida, y aquí lo estamos descubriendo tú y yo juntos, que ese es el secreto por el que han permanecido tantísimos y tan exitosos. Yo creo que es un logro porque finalmente la producción ha variado mucho. La tendencia que tenemos ahorita es tener precios bajos y eso obliga a las empresas a tener mucha creatividad, mucho conocimiento técnico y personal muy calificado. Y creo que es el caso de Icarus. Es un trabajo profesionalmente muy bien hecho, pero es una misión que no se ha perdido. Es una misión que lleva a generar contenidos, a tener siempre cosas nuevas que ofrecer, a no caer en el comercialismo que caen muchas de las empresas productoras. A no bajar la calidad, a no descuidar la guardia y a estar permanentemente. Yo tengo un gran reconocimiento como profesional por Alejandro y también por Icarus como empresa. Oye, Alejandro, estamos haciendo esta entrevista con motivo. Además, soy muy honrada porque conoces a muchísima gente y que me permites a mí entrevistarte. Son 34 años de hablar de marcas y de hablar de creadores y de hablar de publicistas. Esa no es una tarea fácil. Son 34 años de Icarus. Icarus es mi casa productora con la que hacemos, entre otros programas, hacemos estatus. Con estatus realmente llevamos desde 1996 documentando todo lo que es la mercadotecnia, la publicidad y la comunicación en México. En Icarus lo que hemos hecho es, hemos hecho dos largometrajes, uno de ellos muy exitoso con María Rojo, se llamó Me llaman La Chata Guayo. Yo escribí la historia y el guión, entonces comenzamos a elaborar ese proyecto que es la historia sobre una vendedora líder de comerciales ambulantes del Centro Histórico. Y resultó tan buena la película Video Home, que se grabó en la Colonia Guerrero, en el Centro Histórico. Y fue seleccionada para la sección de competencia de la última muestra, no sé si es su nombre oficial, muestra de cine en Acapulco. Fue la última que se hizo, que organizó RTC, todavía existía RTC, y con Hernández Torres, toda esta gente. Y participó en esa sección dentro de la muestra o reseña cinematográfica de Acapulco. Y ganó la cabeza de Palenque en esa sección de Video Home. En un barrio popular de la Ciudad de México, una mujer sola, un hombre macho, la vida teje los sueños y el destino, la seducción. En 1987, tuvimos al aire un programa que se llamó Sin Tornillos, con Andrés Bustamante, que era una producción independiente nuestra también. Vamos Cirilo, ponlo ahí, vamos, 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 eso es, ahí. ¿No te quemaste la mano Cirilo? Un poco, perdón. Huele un poco a cuerno quemado, pero es que la novia de Cirilo está saliendo con otro. Tuvimos la oportunidad de hacer los primeros comerciales del Teletón, por ejemplo, en Ícaros, con el Chobi Landeros y con Zeta Publicidad. Hicimos los primeros comerciales del Teletón. Me invitaron porque, como casa productora, hacíamos rápido el trabajo. Y entonces teníamos que hacer, en cinco días, 13 comerciales de 20 segundos, con 13 directores diferentes. Con Alejandro González Iñárritu, con Carlos Carrera, con Daniel Groener, con José Luis García Gras. Teletón, juntos, haremos el milagro. Fue como poner en hechos, como una historia de tantos años, continuaba, ¿no? Como constatar cómo después de tantos años la vida nos volvía a encontrar y seguíamos siendo los mismos. Mexicanos intensos, con ganas de cambiar la realidad de este país. Y aunque el tiempo había pasado, a final de cuentas, el corazón seguía hablando y seguía vibrando con lo mismo, que es este deseo de que la realidad de este país verdaderamente cambie. Entonces, fue una experiencia muy bonita, muy bonita. Recuerda que para nosotros son muy importantes todos sus comentarios, por favor, sigan participando en el Club de la Publicidad de Estatus en Facebook y síganos en Twitter, arroba Estatus TV. Continuamos hablando de Icarus y sus 34 años. Icarus y sus 34 años. Pero no que te lo reconozca porque identifica tu cara en la televisión. Que te reconozca porque generaste un contenido, ¿no? Así nos ha pasado con muchas, como el ejemplo que te ponía de Ford. Hicimos un canal completo con Ford de capacitación de ocho horas diarias. Lo diseñamos, lo produjimos, lo hicimos. Creo que cualquier reto, cualquier cosa que tengas que traducir en comunicación audiovisual y que se logre hacer, es muy satisfactorio. Ford Brilla para ti. 34 años de una empresa, de lo que sea es un milagro, ¿de acuerdo? El cambio generacional en las empresas es impresionante, ¿no? Que una empresa productora independiente tenga una vida de 34 años, y no solamente que tenga una vida, y dices, bueno, la vida son 34 años, pero esos 34 años han sido llenos de éxitos. Recordemos la historia de la medicina, por ejemplo, que ha sido una proyección realmente impresionante en toda Latinoamérica, que se ha metido por televisoras, etcétera, etcétera, ¿no? Un proyecto grande que incluso tuvo dos temporadas, pues muy atractivo porque no se había hecho algo igual, estuvo patrocinado por una farmacéutica muy importante y auspiciado por la Universidad Nacional Autónoma de México, pues lo cual le dio un contenido muy profundo, muy revisado, porque fueron catedráticos de la UNAM, quienes eran muy puntuales con cada detalle, que no se podía ir, y entonces constantemente se estaba revisando, y me tocaba corregir pronunciación, enfermedades, etcétera. Fue muy, muy, muy cuidado ese proyecto. En donde el tema, pues, podía haber dado para distraernos o perdernos en la historia de esta magnífica temática, y sin embargo, Icaros y el equipo creativo, el equipo de redacción, el equipo de investigación, fueron capaces de hilar desde la historia precolombina, ¿verdad?, a lo largo de todos los años, como fue evolucionando, con una enorme riqueza documental, muy apegada a la verdadera historia, muy bien documentada. Entonces, yo creo que la historia de la medicina, pues, fue un tema muy importante para nosotros, y un ejemplo real, pues, fue aclamada no solamente en México, fue aclamada en Estados Unidos, en Londres fue muy bien vista, estuvimos a un punto de hacernos ya un documento de referencia para la medicina latinoamericana y pre-colombiana, y de los países en desarrollo de Latinoamérica. En las series que hemos hecho, por ejemplo, han circulado por todas las televisoras de Sudamérica, de países de habla hispana, y todas las televisoras universitarias, tanto del país como de Sudamérica y en España. Y los DVDs, que ha sido uno de los subproductos, están pasando también como textos referenciales en muchas universidades. Mi relación laboral y profesional con Alejandro ha sido, pues, yo creo que exitosa, ¿no? Hemos tenido algunos proyectos ahí que han funcionado muy bien, como el último que hicimos para la Dirección General de Televisión Educativa, una serie de televisión sobre tradiciones y costumbres, que, bueno, que le gusta mucho a la gente, que no cesa de pasar, parecería que tengo mucho trabajo, pero bueno, ya llevan como cuatro pasadas, no sé cuántas, de que es una serie que le gusta mucho a la gente. ¿Sabían ustedes que en la época medieval, en España, cuando estaba la Santa Inquisición, cuando quemaban al condenado en leña verde, al lado le ponían un muñeco de trapo con su madera allí como estructura, y era un judas iscariote. ¡Gracias! 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 Si Alejandro es un productor, es un agente que crea, que está acostumbrado a que su cabeza trabaje a mil por hora, y bueno, le encanta, le encanta como incursionar en cosas nuevas, ¿no? Tanto en proyectos de tele, como dices tú, como en videos musicales, incluso las temáticas, por ejemplo, de las series que trata. Ahora, recientemente acaba de hacer una serie, a la cual yo trabajo paso a paso, que bueno, tratamos de contar cómo México va caminando paso a paso. Este programa está dedicado a las nuevas tecnologías de la información y a los grandes esfuerzos que hacemos como nación por tener a México conectado. Aquí en Zultepec, en el centro, hay una red móvil que está abierta para todos los que la quieran usar, y pues de ahí también me conecto cuando vengo al centro de Zultepec. A la fecha, se han conectado 40 mil sitios, y al concluir 2014, sumarán 65 mil puntos entre escuelas, centros de salud y plazas públicas. Hemos hecho largometrajes, hemos hecho videoclips, hemos hecho muchas series de televisión. Programas de ciencia, difusión. Así es. Eso es lo que más me gusta. O sea, lo que más me gusta es, por supuesto, la producción, ser productor y director. Yo me tuve que convertir en conductor y en comercializador para que Ícaro sobreviva, para que Ícaro sobreviviera durante este tiempo. Pero lo que hacemos aquí en Ícaro es diseñar, producir y comercializar series de televisión. Lo hacemos con Televisa, que nos ha dado esta gran oportunidad de participar junto con Televisa en Canal 5 y en Foro TV. Y lo hemos hecho también con el Canal 22, con el Canal 40, con los diferentes medios en donde se pueden abrir ventanas de acuerdo a tal o cual proyecto. Sean ustedes bienvenidos a este programa Estudio de Manzanero. Yo conozco a Alejandro hace más de 30 años, era un chamaquito muy joven, ¿no? Más de 30 años, por razones de amistades familiares. Y desde entonces, bueno, siempre me sorprendió su dinamismo, su prendidez, ¿no? Sus ganas de siempre estar haciendo algo, siempre estar creando. Cuando supe, yo ya me dedicaba a esto, evidentemente, él todavía no. Cuando supe que empezó a producir, me dio mucho gusto. Lo acompañé durante algunas partes de su carrera. De pronto nos dejamos de ver, pero siempre estoy como pendiente de lo que está haciendo. Es un tipo que no está quieto, ¿no? Y eso pues también es una cosa que se agradece, ¿no? Se agradece porque solo los inquietos, y me atrevo a unirme a ese grupo, pues estamos siempre pensando en nuevas ideas, ¿no? Alejandro, desde cuando se toma el bigote y como platica, pues es un tipo hiperactivo, es un cuate que trae la neurona bien prendida. Y pues son ese tipo de gente las que llegan a hacer cosas nuevas y diferentes. La pasión es algo que se puede describir tal vez con palabras, pero nunca se puede realmente lograr la comprensión total de la pasión si no se siente. Creo que Alejandro lo que hacía y ha hecho con sus palabras y sus actitudes es inspirar la pasión, pero con sus actos ha ejercido la pasión. Entonces, para mí es fundamental el liderazgo que ha tenido Alejandro, puesto que le imprime su pasión, me imagino yo que es para toda su vida, en un quehacer que viene siendo la empresa, en este caso Ícaros. Y Caxo es una empresa mexicana líder en ingeniería y construcción industrial, que ofrece servicios de vanguardia bajo los más altos estándares de seguridad y calidad mundial. La industria, en términos generales, y más la industria donde él opera, efectivamente ha pasado por periodos enormemente difíciles. Pero ahí es donde tienes que ser mucho más creativo, mucho más activo y mucho más positivo. Y son características de Alejandro y de la gente que rodea a Alejandro. Me gustaría mucho agradecer a Icarus por el gran apoyo que ha brindado a Cinepolis y a Fundación Cinepolis, por ese compromiso social que nos ha impulsado a comunicar de manera diferente y siempre cercana y siempre con transparencia y cercanía a la gente que colabora en nuestros programas sociales a través de la exhibición que da en la televisión y en los diferentes medios que tiene. Así que, de manera particular, Alejandro, muchas gracias y muchas felicidades. Que sean muchos años más. Pues yo a Alejandro le quiero decir antes que nada gracias, Alejandro. Muchas felicidades por tus 34 años en Icarus. Yo creo que tú eres un gran factor en la promoción de nuestra industria. Estamos, todos los que pertenecemos a esta industria, muy agradecidos con tus contribuciones. Esperamos que sigas y tienes todo nuestro apoyo. Felicidades, Alejandro, por muchos años más. Por tu amistad, por tu calidad humana. Una persona íntegra, 100% sabes lo que es. Y cuando te marca y te llama, siempre le tomamos el teléfono, siempre hablamos con él. Con sencillez, es la misma persona, siempre buscando solamente buenas ideas y darle mejor promoción a eso. No puedes decirme los nombres de 100 personas que has conocido en el camino, pero me dijiste Don Luis de Llano, no Palmer. Me gustaría que pensaras en tres. De Don Luis de Llano aprendí la constancia, la sensibilidad por la televisión. Y bueno, fue una gran oportunidad. Aprendí mucho de Jesús Tapia, de Chucho Tapia. Él fue mi maestro, trabajé con él, fui su asistente durante 10 años. Y yo creo que de otra persona también que aprendí mucho, como te decía hace rato, fue de mi papá. ¿De qué? De la constancia y del trabajo. Muchas gracias a Dios, a mi familia, a nuestros clientes y amigos, a Carla Iberia Sánchez y a todas las personas que han hecho posible que Icarus, nuestra casa productora, cumpla 34 años. Icarus también es parte de la cultura publicitaria aquí, en Estatus. Icarus también es parte de la cultura publicitaria aquí, en Estatus y por la cultura publicitaria aquí, en Estatus. Gracias por ver el video.